Muy buenos días hermanos, bendecido día para cada uno de ustedes. Hoy te quiero regalar esta palabra diaria, una palabra basada en el capítulo 9 de San Lucas, del versículo 57 al 62. Que no son más que recordar las condiciones del discipulado, lo que Jesús nos invita a hacer ante una llamada. Él mismo define esa llamada cuando dice, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene ni una roca donde requinar su cabeza. Y ante las excusas que algunos dan de, déjame ya enterrar a mi familiar difunto, déjame despedirme de los míos. Jesús claramente afirma que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. Cuando coloca esas condiciones en el discipulado, lo hace temprano para nosotros. Como yo estoy dispuesto a responderle diariamente y permanentemente al Señor ante la llamada que Él me hace para vivir en la santidad. Que esto que el Señor nos propone hoy sea para nosotros, ese estilo de vida, porque ser cristiano es eso, un estilo de vida para dar testimonio de Él en el mundo. Muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.